Música Mañana comienzan a pagarse los bimestres marzo y abril a los beneficiarios del programa ASATE lo que sería el sistema alimentario para la tercera edad. En razón a los inconvenientes surgidos en el pago de la liquidación anterior con el objetivo de posibilitar el cobro a los beneficiarios de una manera más efectiva se va a hacer en el Banco Provincia que está ubicado en Irigoyen 641 de lunes a viernes de 10 a 15 horas. El cronograma es el siguiente. Día 29, documentos finalizados en 0 y 1. Día 30, terminados en 2 y 3. Día 30, viernes, los terminados en 4 y 5. Lunes 3 de agosto, 4 y 5. Y el día 4, los DNI finalizados en 8 y 9. Este es el cronograma de pagos del Plan SATE. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.